Miren, estoy meando a esta hormiga desgraciada El profesor Salomón me dejó la ramita ¿Y por qué no te metí este palo en la raja mejor? Siempre me te traigo mejor viejo c***o ¿Qué te voy a viajar por el mundo? ¿Qué te paga viático? ¿Qué te consigues las pájaras para que vos te las lleves en los moteles? Pero los niños me quieren a mí, ¿no? Ah, sale, a mí me quieren los p***os Si yo soy el rey del programa ¡Ándate la c***o! ¡Qué c***o de perro! ¡Uy! Es surrillo, ¿por qué es tuyo? ¿Qué surrillo es mío? ¿Por qué me agarráis esta bolita mejor? ¡Ándate! ¿Cómo que te traes tu c***o? ¿A quién? ¡Uy! ¡Ven a trabajar, saco c***o! ¡Ven! ¡Baja c***o! ¡Uy! ¡Para caer en la cama, saco c***o!